Soy el gallo de la peña y ando pescando en lo bajo Ando buscando una hembra que no cargue ni refajo Pa' que a la hora de los hechos no me dé ningún trabajo Dicen a mí el bravero porque me rifo sin condición Yo me dé rajar el cuero con el que ofenda mi corazón Te vengo a cantar con gusto mi más hermosa canción Y vengo a pegarle un susto al que ha tenido la pretensión De pensar que no te gusto y sea valido de la ocasión Yo soy bravero de condición Dicen pobre de aquel que de noche en cualquier mujer confía Yo enamoré a una güerita que una dama parecía La llevé al departamento porque así me lo pedía Y cuando metí la mano tenía una vaina compadre Más grandota que la mía Hay otro que te pretende y ya no se acerca ¿Por qué será? ¿Será que le da mi sombra? Y a veces miedo la sombra da Gallo muerto en raya gana Si el otro corriendo va Soy pollo de tu ventana No sé tu gallo por qué se irá Y hoy si me das la gana Aquí otro gallo no cantará Porque si cantar Se morirá Le gritas a todo el mundo Que tengo todo chiquito La mujer cuando es golosa Cualquier suculenta cena Se le hace solo un taquito No habrá quien pueda llenarte de nubes tu vasto cielo Tienes todo tan grandote que si vas a comulgar En lugar de darte hostia tendrían que darte un buñuelo De ti no me he retirado De ti no me he retirado y nunca me voy a retirar Porque soy gallo jugado y aquí en la raya me han de matar Soy nexo en cuestión de amores No me voy a retirar Ni que de rodillas llores ni que me vengas a suplicar Pues soy de los cazadores que a donde apuntan han de pegar Y a tus amores Vine a apuntar No me he retirado y nunca me voy a retirar No me he retirado y nunca me voy a retirar No me he retirado y nunca me voy a retirar No me he retirado y nunca me voy a retirar No me he retirado y nunca me voy a retirar No me he retirado y nunca me voy a retirar No me he retirado y nunca me voy a retirar